Tus amigas me dijeron que yo no soy para ti Tus amigas me dijeron que yo no soy para ti Sabe más de mí que ella es de ti Pero yo no estoy buscándome la vida Ni ayer ni hoy, mañana en media arriba Sigue buscando y no lo encuentro, está pendiente de mí Ha pasado mucho que no lo intento, sigue pendiente de mí Tranquila, no sabe que después de tiempo todo se ha olvidado Yo sigo pendiente a los textos de noche que ya me han mandado Y aquí estoy, gastándome la vida en cada peso Y yo recuerdo cada beso de eso, nunca más Dejé, tenemos un pacto y hay que respetarlo Y aquí estoy, buscándome la vida en cada peso Y yo recuerdo cada beso de eso, nunca más dejé Tenemos un pacto y hay que respetarlo Sabe de nosotros muy bien, viajando montando de cien Al ritmo se mueve en tu piel Él sabe que te como desde tiempo Te mueve lento y te sigo queriendo Y depende de mi tiempo el nuestro Y aquí estoy, gastándome la vida en cada peso Y yo recuerdo cada beso de eso, nunca más dejé Tenemos un pacto y hay que respetarlo Y aquí estoy, gastándome la vida en cada peso Y yo recuerdo cada beso de eso, nunca más dejé Tenemos un pacto y hay que respetarlo Tus amigas me dijeron que yo no soy para ti Tus amigas me dijeron que yo no soy para ti Para ti Para ti Para mí Para mí Para mí Gracias por ver el video.